Escuchar este lunes 23 de octubre. Charly García cumple 72 años. El músico nació en Buenos Aires en 1951, donde dio los primeros pasos de una exitosa carrera que marcó un antes y un después en el rock. Nacional. Gracias por guiarme en la oscuridad. Expresó el intérprete de El amor después del amor. Comillas. Charly García es la libertad. Comillas. Escribió Fito Paez a través de su perfil de Instagram, donde acumuló más de un millón de seguidores. Gracias por guiarme en la oscuridad y reír tanto durante todos estos años. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.